Un carrito y dejar la bebida Este año quiero pasear por Cuba Trabajar con ganas y con mi pareja andar por mi Habana Y darle las gracias a mi Dios divino Y a todos los santos que me abrieron los caminos Te lo repito, soy muy feliz Y que se te grabe porque este año Me voy a poner pa' mí Este año Ahora sí Me voy a poner pa' mí Oye mamita y después, dime y después Me voy a poner pa' mí Este año Es lo que yo quiero Me voy a poner pa' mí Una casita nueva, titi y cien para ver Me voy a poner pa' mí Este año Sin miedo Me voy a poner pa' mí Hay bandas los dos por ahí Me voy a poner pa' mí Este año Ser un poquito de brujería Y olvídate de lo que dices Si ya cumplimos quince Me voy a poner pa' mí No No Chachi Pero de una bobería Chachi Escucha, escucha Este año Me voy a poner pa' mí Me voy a poner pa' mí Un carro con mucho dinero Me voy a poner pa' mí Ay caramba, otro amigo sincero Me voy a poner pa' mí Y una moto eléctrica Me voy a poner pa' mí Una moto eléctrica Me voy a poner pa' mí Ay, pero a mí